¿Qué es la comisión que designó la Cámara de Diputados? ¿Qué es la comisión que designó la Cámara de Diputados? ¿Qué es la comisión que designó la Cámara de Diputados? Se lee, se analiza, se recogen las opiniones y se somete a votación. Ahí la mayoría, pero tiene que ser una mayoría calificada, la tres cuarta parte de la matrícula. ¿Eso es de la Cámara de Diputados? De la Cámara de Diputados. Tiene que votar para aprobar lo que recomienda la comisión. Bueno, entonces vamos a ver cómo sale eso. Yo pienso que sí, porque la investigación está muy bien motivada y explicada. Y el PRD tiene mayoría, el PRM, y con la ayuda del PRD o de la Fuerza del Pueblo o de otros partidos, pudiera ser. Bueno, ahí el tema está en que el PRM lo quiera. Sí, sí. El PRM es el que tiene que querer. Bueno, de todas maneras, vamos a esperar ese segundo paso. Si se aprueba el juicio político, entonces pasa al Senado y ahí lo analiza el Pleno y se establece el procedimiento como si fuera un tribunal donde la Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público y el Senado actúa como tribunal colegiado. Entonces, siendo así, si se aprueba el juicio político, entonces se procede a buscar, una vez aprobado el juicio político y enjuiciado lo presente, que van a ser destituidos per se, entonces se procede a buscar la terna que sometieron los partidos para designar los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Quién quedó en segundo lugar? Se escoge ese. Y en aquí, ¿quién quedó en segundo lugar? Se escoge este. Se escoge este. Y se arma una Cámara de Cuentas provisional para completar el periodo de cuatro años que fue elegida, esa que va a ser destituida en caso B. Bueno, don Freddy, lo primero que yo me imagino que un juicio político, un juicio es donde el acusado se defiende. Entonces, cada cual se defenderá. Yo sí estoy claro que al presidente hay que sacarlo de ahí, porque no da dos pies con bolas, no tiene liderazgo, no tiene condiciones para dirigir eso. Ha sido un verdadero fracaso. Sería un error cancelar uno solo, tiene que ser los cinco, para que eso quede bien. Para que quede bien, bueno. Pues, si esa es la única, pues que así se haga. Pero la verdad es que esa institución ha sido un verdadero fracaso. Eso hay que salir de eso. Sí. Eso no sirve para nada. Y pedirle a Dios que lo que se vaya a elegir sean gente con mejores condiciones y, sobre todo, el que resulte presidente, que tenga capacidad gerencial, capacidad social y buen desempeño. No, no, porque eso ha sido algo terrible. La Junta, la Cámara de Cuentas es un verdadero fracaso. Eso da pena. Eso da pena y el país se merece un organismo que cumpla con una labor tan importante como la que ejecuta la Cámara de Cuentas. Que no lo ha hecho. Así es. Lo único que ha hecho es darle carpeta al país. Carpeta. Frustrar al país. Sí, frustrar al país. Eso es lo que ha hecho. Frustrado estamos todos con el desempeño de la Cámara de Cuentas. Y uno que avergó tanta esperanza de que esta Cámara de Cuentas le iba a hacer bien y ha sido la más mala de la historia. ¿Usted conoce una por qué esa? No, no, no. Peor que esa no. Porque ni siquiera la que fue destituida fue tan mala como esa. Sí. Así es. Bueno, en el orden internacional desde el pasado jueves hay una sola noticia que domina el escenario de las informaciones internacionales. Me refiero al motín a bordo que se ha presentado en Rusia una especie de rebelión militar interno encabezado por el grupo de mercenario Warner, que es una guardia privada paralela con el ejército nacional que siempre ha estado al servicio del presidente Vladimir Putin porque quien la lidera es un hombre muy cercano al presidente Putin. Y ese hombre después que lo mandaron a Ucrania a hacer el trabajo que tenían que hacer, lo estaban haciendo. Tenían un año quejándose de que los jefes de Estado Mayor del Ministerio de Defensa de Rusia lo estaban bloqueando. Le estaban haciendo la vida imposible. No le suministraban las municiones a tiempo, no le suministraban el combustible a tiempo, no le suministraban nada a tiempo. Y todo le hacía entraba. Y él lo denunció. Tenía un año denunciándolo. Denunció incluso que le bombardearon un campamento sabiendo ellos que esa área estaba cubierta por él y sus soldados. Y que por causa de la poca cooperación que tenía el ejército con él, había perdido más de 20.000 hombres en la guerra. Bueno, pues ese hombre se jartó, entregó la zona de Donetsk al ejército y se retiró. Cruzó la frontera y se dirigió directamente a Botok, una zona donde hay un cuartel general del ejército. Tomó ese cuartel, bombardeó el depósito de combustible. Se le sumaron los soldados de ese cuartel y siguió rumbo hacia Moscú. Duró un día rodando y en el camino encontró otro par de cuarteles más. Y durante un día la atención en Rusia estuvo pendiente de Prigochin, se llama. Entonces, fue de tal magnitud esa rebelión que el presidente Putin se vio precisado hacerle un discurso al país donde calificó esa acción de traición a la patria y como vio que se estaban sumando gente a esa intención, cortó los servicios de Internet, Instagram y demás portales informativos. A los fines de preservar el declarable estado de emergencia en el país. Y ahí el sábado, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, se comunicó con el líder de los Warner y lo convenció de que dejara eso ahí a donde había llegado y que le ofrecía un campamento seguro en Bielorrusia. Y en ese camino se está desde el domingo. Ya el presidente Putin, que había ordenado al ejército sofocar la rebelión, dijo que van a ser amnistiados todo lo que se rebelaron y que se va a comenzar de nuevo. Mientras tanto, la comunidad internacional ha reaccionado con alarma. China le dio el apoyo a la estabilidad de Rusia, igualmente que Venezuela, el presidente Maduro. Y nada parece que se está componiendo la cosa. Hoy no se ha trabajado en Rusia de lo declararon efectivo, pero está todo muy calmado. Y vamos a ver qué sucede. Los analistas dicen que de este trance Putin ha salido muy debilitado y que ha demostrado que no tiene el control total de la Rusia fuerte militarmente. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un conflicto bastante difícil. Esto se va poniendo cada día más complejo. Fíjense cómo hay increíbles, cómo Putin estaba dejando sin apoyo a su gente. Bueno, vamos a ver lo que pasa. La verdad es que esto es tan complejo que ya yo no sé ni qué decir, don Freddy. La verdad es que uno lo que necesita es que estos poderes empiecen a buscar la manera de ponerse de acuerdo para ver cómo podemos terminar esta guerra. La verdad es que se ve bastante difícil porque hay unos intereses tan grandes ahí que hacen que se puedan poner esta gente de acuerdo pronto. Pero vamos a ver lo que pasa. Yo pienso que Putin debe recomponer su liderazgo porque realmente la gente lo nota debilitado. Y ya desde hace un año, desde que Rusia fracasó en ocupar la capital de Ucrania, Kiev, se puso en entredicho la profesionalidad del ejército ruso. No pudieron ocupar la capital de Ucrania. Tuvieron que desistir de ese intento. Y una operación militar especial, como lo llaman, que no es más que una invasión a otro país, fracasó en su primer intento. Ellos tuvieron que fijarse otro objetivo y desviarse de la capital hacia la zona este y sur a los fines de tomar esa franja. Pero se vio que Rusia no tiene un ejército moderno. Los que tenían una balsa de tanques viejos que fueron destruidos, la mayoría, en el camino y han perdido alrededor de 250.000 soldados entre los dos ejércitos. Me preocupa, don Freddy. Es una guerra muy sangrienta. Me preocupa porque en la manera en que no se le busque fin a esto. Yo no sé si en ese estado de desesperación Putin termina utilizando armas nucleares. Yo pienso que él no llegará ahí porque el uso de las armas nucleares sea táctica o estratégica. Significa la autodestrucción. O sea, si usted agrede a un país con armas nucleares, lo que le viene es lo mismo que usted ha hecho. Lo que le viene es si usted no quiere autodestruirse. Sí. Entonces yo pienso que él no suficientemente... Pero uno piensa así. Uno piensa así, don Freddy. Uno piensa que esa es la lógica de él. Pero uno piensa que esa es la lógica de él, pero hasta el momento él no ha demostrado ser tan lógico. Ha demostrado ser una persona soberbia. Entonces uno tiene que tener cuidado con ese tipo de personajes. Ha demostrado ser soberbio él. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que hoy Ucrania está en mejor posición de sobrellevar la guerra, aumentar su contraofensiva, empujar el ejército ruso que todavía queda por allí, recuperar los territorios ocupados. Y Putin va a tener que revisar el alto mando militar porque Prigochin lo que acusaba a los altos jefes militares es que le hablan mentiras al presidente Putin y que no quieren ir a la guerra, o sea que Putin tiene que contratar mercenarios. Ahora que salieron los guanes de Ucrania, vinieron chechenos, son mercenarios chechenos, al frente de batalla porque el ejército ruso se nota negligente. Entonces un presidente no puede estar apoyado en un ejército así. No, claro que no. Entonces él tiene que revisar los altos mandos porque eso no anda bien por el camino que ha ido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mire, volviendo aquí al país, hoy el periódico Diario Libre trae un interesante trabajo sobre el tren metropolitano. No sé si usted lo vio. No, no lo vi. Es un trabajo amplio. El hoy. El periódico Diario Libre. El Diario Libre. Donde el ingeniero Bernardo O'Reilly, que es el jefe del área de fideicomiso y de las inversiones público-privadas conjuntas, da detalles de lo que es, de lo que anunció el presidente en su discurso de la Cámara Americana de Comercio hace un par de semanas, ¿se acuerdan? De ese tren que tendría como base las instalaciones, bueno ahí está la ruta, de las instalaciones del metro de Santo Domingo en la esquina formada por John Kennedy con Máximo Gómez. Haría un recorrido de 32 kilómetros hasta el aeropuerto de las Américas. En ese recorrido de 32 kilómetros tiene 20 estaciones, pero va parándose por todos los sectores populares por dentro de la ciudad hasta llegar a las Américas. La primera parte del tren llegaría desde ese punto que le mencioné, Kennedy con Máximo Gómez, hasta lo que ellos llaman el farolito de aquel lado del puente. Sí, sí, yo sé dónde. Entonces hasta ahí llegaría esa primera parte y luego se continuaría hacia el aeropuerto. Una capacidad de tren moderno sin tripulante humano, sino todo dirigido desde una estación y estaría en capacidad de transportar unas 200.000 personas diarias. Yo creo que ese es un gran esfuerzo del presidente, de que si logra materializar eso, el señor O'Reilly que hace el anuncio dice que eso estaría comenzándose en el primer trimestre del año 2024. Mire, don Freddy, yo tengo una observación. Es efectivamente una gran obra. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el gran problema del transporte en la República Dominicana está en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. Sí. La gente para venir, por ejemplo, a las Américas, hacia el centro de la ciudad, no tiene problema de tapón, de entaponamiento. El entaponamiento empieza cuando usted llega a la Sabana Larga. ¿Ustedes ven? Ya de ahí para allá, por ejemplo, la gente que viene del este. Ya cuando usted llega a la Sabana Larga, por ahí la Venezuela, ya está el entaponamiento. Y el gran infierno está en el centro de la ciudad. Entonces, construir un ferrocarril o un metro que va a sacar a la gente hacia afuera, eso no contribuye a nada. Pero, mundo, si usted ve el tramo, dice que parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ahí en la Kennedy con Gómez. Pero pasa por Villajuana, Villa Consuelo, Ciudad Colonial, Domingo Sabio, Duarte con París. Mire, de allá para acá, después del farolito está Almas Rosas, Santo Domingo Oeste, Prado Oriental. Son sectores populares. Pero, sí, sí, toca unos cuantos sectores populares. Pero yo insisto, yo creo que lo primero que hay que lograr es ver cómo esos sectores que están ahí, bueno, en Almas Rosas no hay tapones, en el Centro de Semana no hay tapones, ahí no sé para qué. Pero, evidentemente, los otros sectores que usted menciona, de que están por ahí, por la Duarte con París, que están por ahí, por ahí hay que descongestionar. Pero, yo insisto, yo preferiría que parte de esa estructura que se va a utilizar para llegar a las Américas, esa inversión hiciera más hacia el centro, hacia más un metro que recorra más lugares y que se construyan, no es que está mal, yo ahora estoy haciendo una sugerencia de lo que yo pienso, y que se construyan, si se quiere, más elevado, más elevado y túneles, en el propio centro de la ciudad para descongestionar. Entonces, después que usted logre esa descongestión en la zona metropolitana, entonces, una segunda etapa, ir hacia afuera. Creo yo que así sería mejor. Así es. Bueno, vamos a esperar que eso se materialice, lo importante es que se haga. Pero es una gran obra, no cabe la menor duda. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina